Como siempre por la convocatoria, el hecho de llamarlo y ustedes están presentes. Y bueno, en este caso, el motivo es la rueda femenina, que viene haciendo ya un trabajo con tejidos y donaciones, que viene haciendo que realmente yo creo que es muy importante mostrárselo a la comunidad. Y bueno, ya pueden tomar imágenes y van a dar cosas al hospital. Y bueno, ya han hecho donaciones, sería bueno que ellas lo comenten, porque realmente está muy bueno mostrarlo. Bueno, ¿cómo ves esta iniciativa? Bueno, ese es el proyecto que tenemos para este año, hacer mantas para entregar a la gente que lo necesite. Las mantas están hechas con cuadraditos de 20 por 20. Nosotros tejemos y tenemos un grupo de gente que se ha adherido a tejer con nosotros. Ellos tejen en su casa, después nos entregan el material, nosotros hacemos las mantas. Dos mantas ya fueron entregadas al Jardín 909 y al Jardín 906. Y tenemos otros jardines que les fuimos a proporcionar la idea de si tienen gente que necesite las mantas, nosotros se las vamos a regalar. Tenemos mucha gente que está trabajando, por ejemplo, Marga Ciappetti, Lidia Aguilar, Pocha Evangelista, Susu Candy y la señora Devastari, una señora grande que vive allá en el barrio nuestro. Todas ellas colaboran, también Estela Borrás colabora con nosotros. Las mantas ya están terminadas, todas las que tenemos acá. Y bueno, también hicimos bellartes o bufandas que también los que necesiten se las podemos regalar. También vimos algo por ahí preparado para el hospital. Sí, siempre tenemos preparado una cajita para cuando nace algún bebé que no ha llevado las cosas, el hospital se le regala eso. Nosotras preparamos la bolsita. ¿Algún bebé prematuro? Sí, o a veces nos llevan todo, pañales, las primeras necesidades al primer momento. Las tejedoras que se quieren unir. Quien quiera unirse a nosotros, le proporcionamos la lana o si tienen... La lana no tiene que ser toda del mismo color, son retazos de lana, el punto que sepan y que quieran y siempre serán bienvenidos. Bueno, y el que tenga lana y no sabe qué hacer también. El que tenga lana y siempre le sobran algunos ovillos chiquititos, nos puede comunicarse con nosotros, las vamos a buscar o como mejor les parezca. Bueno, muy bien. Bueno, sacaste la pregunta de la boca. Es como que quien tenga lana para donar, está bueno porque bueno, es como que después de esa misma se dona realmente a gente que lo pueda necesitar. ¿Cómo debe ser? ¿Algún teléfono, alguna dirección, a aquellas personas que quieran? O se puede acercar al Rotary, sí, los días jueves a partir de las 9 de la noche se puede acercar al Rotary o al Banco Ortopédico que está abierto también todo el día, que también es un buen punto de... Y 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 también es un buen punto de... Gracias por ver el video.